¡Hey! ¿Qué vamos a la familia? ¡Muy buenas! Volvemos aquí al canal con un poquito de Titanfall 2 Estamos justito, justito donde los dejamos Y recordad que acabamos de descubrir Las arcas de... bueno, las coordenadas De la base Y vamos a atacar... ¿Aquí lo pone aquí? Estamos a punto de atacar la base con todos los titanes disponibles Así que... ¡Al lío! Vale, antes de nada, antes de nada vamos a probar ¿La G? ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, uy, uy! Para, para, hija No te cortes Tú como si estuvieras en la guerra, ¿eh? No te cortes, no te cortes ¿Vamos que ir para allá? Ah, mira, mira, esta es la Sara Esta es la Sara, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Hijo de puta! Vale, con este paramos Tenemos el cubo, bien, bien, bien Me he fijado, ¿eh? Ahora O sea, vaya, vaya, que viento se ha tirado el colega, ¿eh? ¡Uf! ¡Hijo de puta el Rani! Vale, ¿eh? Pilias Esto es una granada, tú Ojo con eso, ¿eh? Ojo a que le dais, miseria A todos estos son aliados, ¿no? Sí, lo malo No sé si tengo que tirar para adelante Matar a estos cañones de aquí arriba No sé qué tengo que hacer Quitan el medio, coño ¿Qué ha pasado? Vale Vale ¡No lo conozco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Avanzco! ¡La nave podría despegar! Me meto con la espada ahí en medio No tenemos a nadie Como flote esto, trinfamos Ahí estamos Esto no hace mucho daño, pero por lo menos Vale, uno menos Ya, cabrón, es que este más de fórum ¡Hostia! Vale, tenemos otra vez la V Que tienen buen escudo Estas gente Vale, tiramos Espera, espera, espera Dios, Dios Quizás me he flipado Puede ser Vale, aquí tenemos batería Madre mía, vaya bodyblock No me deja pasar este Hemos hecho un destrozo ahí de miedo Pero de miedo, loco Vale, bien Y otra más Perfecto Trabajo en equipo ¿Quieres dejar pasar? La capeta me destrozo aquí, eh Pigo una que... No A la Q Eso No, núcleo de espada No me voy a meter ahí a lo loco, eh Espera, espera, espera Vamos a poner aquí a lo loco, eh Espera, a lo loco Otro Está en medio Ahí estamos ¡Bua! ¿Cómo destruyo eso, nale? Hasta luego Mira, 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 mira Y si paso yo, ¿qué pasa? Familia, al agua, ¿vale? Al agua, va Vale, vale Perfecto Estos son vidicas Que ya no necesitamos para nada Pero que nos las dan ahora Porque son buena gente El 4, Stork 2 Cerrad esta área Vete, piloto Cooper Conmigo Vamos allá Cuidado, titanes al frente ¡Vamos, vamos! Danco detectado Adelante Pues eso pega bien Danos nos quedan Hes O sea, ya no nos quedan Mirate esas Se pueden hacer Voy a probar a ver Si muero me da igual No, peta Vale Estaba intentando, familia A ver si podía tirar Algún tipo de finisher O algo, ¿sabes? También da peta No, pero no ha petado Pero muero Estaba probando a ver Si podía tirar algún tipo de finisher O algo Aunque no fuesen bosses Pero no, visto lo visto Solo peta Claro, venga A tu huevo ¡Vamos! Eso Un disparo, dicho Así ¿Así? A ver ¿Qué pasa ahí? Tenemos la OV puesta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se nos ha acabado El modo de espada Qué pena Algo Qué lastima Pensaba que había más aquí Aquí hay vidica Bien, bien, vamos Vamos Vale Vamos a mirar una cosa antes Punto control Reiniciar No Sonido Gráfico Controles Vale Mando No Ratón teclado Asignar controles Vale Quiero mirar Porque lo de apuntado Me llama un poco la atención Apuntar mejora No Más dos Activar Modificador Editar No, pero yo lo que quiero Es que Solo haga el zoom Con el botón derecho No que tenga que volver a dar Para quitarlo Pero es que No se puede No se puede, ¿no? Activar Y desactivar Mira No lo veo Bueno Es igual Vale, seguimos No La sensación que da esto De Porque Hace unos cuantos capítulos Tengo el día tonto, ¿eh? Así que hoy si me explico mal Perdóname La sensación que da esto Es de De que están manejando Algo muy pesado En los últimos capítulos El bicharraco este decía Que la mejor opción Era arrollarlos Porque pesaba 40 toneladas ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y la sensación que da manejando esto Es de eso De que es muy pesado Mira Nueva arma Nueva arma ¿Eh? North Star Blanco tirado ¿What? Ahí va, ahí va ¿Qué ha pasado? A ver Enredadera Mena que atrapa a los titanes Enemigos cercanos Flotar en vertical La V es flota Mientras disparan misiles A los blancos de abajo Provoca explosiones continuadas Al impactar Ya veremos Y tiros normales La cadencia de esto Es muy larga Personalidad Esto ya Otro escudo Imagino que a este lo reventaremos Igual que los de los milicianos Núcleo de salva conectado Ahí está Vale, núcleo de vuelo A ver ¿Qué hace esto? Ah, vale Como el otro Vale Vale, eso no apunta solo Vale, perfecto ¿Pero qué hacen, loco? ¿Loco? ¿Loco, qué hacen, loco? Esto es literalmente lo que se llama Matar moscas A cañonazos Como lo pillado, ¿eh? Ah, qué pena Me pilla cargando, loco ¿Qué ha pasado? Vale, ahí está Se están quedando como quietos, ¿no? Vale Vale, vamos a cargar un tiro A ver qué pasa ¡Dios! Hemos guay shoteado, ¿eh? Hostia, pues Esto no pega más Vale, ya decía yo Digo, esa es mía, coño Esa es mía Estamos Vale Núcleo de vuelo Perfecto Aliados Dios No, vaya Joder Me he metido en medio yo ¿Me sobran luces? Vale Y Ana sí le ha dado, ¿eh? No me gusta No me gusta No me gusta Vale, está medio muerto, ¿no? Vale Vale Estar es guay Porque podrías coger Las armas de los otros O algo En plan Que tuviera una nueva, ¿sabes? Que no solo de la tierra ¿Qué haces? Ese se pelea, loco Vale Me siento en fragmentación Vale Vale, vamos a cargar esto un poquito Claro, pero no te has muerto, tío Fuera Ahí estamos Vale, aquí hay vida Perfecto Vale, estamos al tope O sea, pensaba que era el otro El... Mira, mira cómo lo ha matado ¡Uy, qué guapo! Toma, a mí sería Está guapo, ¿eh? Vale, mira, hay unas enemigos aquí que no veas, ¿eh? Vale Ese en teoría ya debería estar muerto Pero no Estos no acaban de ser titanes, ¿verdad? Son como semi-titanes, ¿no? Los... A ver si cargamos el rayo de esto Vale Necesitamos un arma un poquito más rápida Pues la otra iba de un tiro a un tiro Y había como muchos, ¿no? ¿Habéis visto la sombra de... ¿Habéis visto la sombra ahí de un titán por aquí? Va a ser solo mi cosa Cosa mía Va a ser mi cosa Ja, ja, ja Ya os he dicho, tenéis la tonta Vale, ahora qué Tenemos que ir para acá, ¿no? Me imagino Pero ¿por qué no... ¿Por qué no avanzan ellos? No me quiero comer yo todo el fuego, ¿saben? ¿Qué está pasando? Se ha quedado por aquí pillado uno, ¿no? Vale Punto de control Vale, vamos a esperarnos un poquito Mira, 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 mira Vamos a dejar que lo maten Vale ¿Cómo acabaste conmigo, militares? Qué guapos... Qué guapas son las peleas de titanes, ¿eh? Además son como muy lentas ¿Sabéis lo que os quiero decir? Por el tema ese de que hacen ver que pegan mucho Que pesan mucho y tal ¿Qué está pasando, loco? Pero ¿por qué le disparan a los aliados, tío? Parado Ahora sí, ¿eh? Uno menos Uno menos Uh, hemos tirado demasiado pronto eso ¿Qué pasa? Pero vamos a tener... vale matamos a este y le damos al láser ahí estamos me recuerdan mucho estos bichos a... no sé cuántas vosotros habéis jugado a Warhammer familia, pero habían unos unas miniaturas de Warhammer que se llamaban crisis las antiguas son bastante parecidas a las crisis es que son prácticamente iguales quita, me dejas pasar te quedas tú ¡no! ¡oh dios! justo se me ha acabado eso, qué casualidad estamos, un poquito de dedica ¿a qué rampa, loco? tenemos que recuperar el arca el arca va en camino dejaré que Vyper se ocupe a partir de aquí hasta luego tenemos que ir allí corriendo bueno joder, ha estado brutal, ¿eh? ¿cuántos titanes hemos matado ahí, loco? a mí no nos cuento, ¿eh? una pelea de titanes ha estado guapo, a mí me ha molado sobre todo, había veces que los titanes no sé muy bien qué hacían, pero cuando se pegaban entre ellos estaban muy guapos, ¿eh? o sea, las animaciones brutales vale, el arca tras la IMS de Draconis a 250 kilómetros de la arma operadora ¿y esto? ¿todo esto es mío? mira que trabucos familia este es mi BT ¿podemos subirnos al BT? no el BT necesita asistencia qué guapo, loco fijado son todos aliados esto es malo, ¿eh? ahí va sube, súbame, cabrón yo he ido corriendo al BT ¿eh? ¿qué pasao? detengo, chico sujétate súbeme al BT que ya estás viendo lo que pasa súbeme no me señales, cabrón súbeme toma el control de la malta ¿vale? vamos, vamos que sí podemos vamos, tírame, tírame, tírame vamos, justo como antes go siempre la cagas, vete Dios mío vamos a saltar o casi, ¿no? vale, como despejo soy yo te acercaré todo lo posible sin chocar calcula bien tu salto ahora, vamos espera, espera tengo que apartarme espera prepárate a la hora, ¿no? no se nos van a acabar las municiones yeah como bajen por aquí aquí la lío vale, vamos a cambiar de arma ahí estamos a ver si cogemos un poquito de munición hostia va, chaval de puta madre vas a ver que para cargar tarda que no veas tengo el contrario que no me vengan por los dos lados vale, hay uno con un escudo otro me está tirando mierdas hijo puto eso me ha rozado me vas a cagar, hombre vale, me queda el otro ¿no? vamos a cargar y nos lo trinchamos bien ¿ah, es el mismo? hostia, vaya fe vale esto es lo que me gusta a mí ¡dame eso para mí! vale, seguimos hostia, no podemos saltar bien como la nave está de lado no podemos saltar bien a la que saltamos el salto lo hace con la gravedad normal y la nave está de lado vale, tenemos que ir para acá ¡buah! se han cargado pero no lo había visto se ha levantado ¿no? es el mismo es el mismo qué cabrón bomber, no podemos movernos acaba con el artillero y te ayudaremos con los dos últimos ahí está no, no yo sin tacto, loco sin tacto vale, perfecto ¡hola! uf ¡ah, Dios! el base lo que os digo vienen para mí si no los veo si no los veo me destruyen, ¿eh? es que eran demasiados son demasiados vale, seguimos tirando esta arma yes han tirado algo para acá mucho cuidado con los robots, ¿eh? que como vengan me destruyen yo no tengo donde esconderme, ¿sí? no estáis minertos estos cabrones vale vamos a ver si nos suben más llevamos un poquito de munición y dale lo guapo es que aquí podemos disparar todas las palas que queramos mirad todo lo que tenemos aquí ¿sabéis lo que quiero decir? loco, es un perro y me muerde, ¿eh? me pienso que los mato y no, ¿sabéis? están ahí vivos los cabrones ese es un robot por como dispara o no 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 y Ahora ¡Ahí va! ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí va! Sigue a vivo el cabrón Se escucha un ruido súper raro Como de que se va a estrella en el avión No hay nadie más Vale, esto lo podemos hacer Ah, ¿ya no tenemos la arma? ¿La herramienta que diga? No Me estoy andando al aceite y no sale nada No hay nadie más Guau, 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 no lo controlo yo Vale, vale, vale Se ve que se ha chocado esto Esto azul no es nada Tiene 6-4 Tiene 6-4 Y quiere bordo Porque sube No me he cagado nadie Vale, tengo compáis, ¿no? Muy bien, eso mola Da un fuego de cobertura ¿Qué hay que pasar por eso? Una polla, ¿en serio? ¿Yo también? Yo no llego, ¿eh? Casi queda como el torpe de la peña, loco, ¿no? Casi Loco, ¿por qué han aparecido aquí un montón de granada? Yo entiendo que es una ave, ¿no? Pero, joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no estaba Está aquí arriba Vamos a ir nosotros ahí arriba A ver qué pasa No se muere el loco, ¿eh? A ver, cabrón Quieren vivir Quieren luchar Miserias Ojo que no nos venga nadie por aquí Que ya me los conozco Vale, van avanzando los míos Bueno Yo quiero subir ahí, loco ¿Se puede? Despejada Ahí está el puente Vale, esto está despejado, ¿no? Vamos, super, adelante No, no se va a poder, creo ¿Cuánto llevamos? 30 minutillos Vale, vamos a seguir un poquito, ¿no? A ver qué es lo que pasa A ver qué ocurre por aquí Vale, la tenemos Tenemos todos Vale, perfecto Vale Vale, familia Mejor vamos a ir cortando por aquí Y así lo hacemos en dos cachos Así que Hasta ahora Valeu